El pasado 21 de febrero, después de 56 días de ausencia en el cargo público, reapareció el gobernante ausente en un acto oficial en homenaje al general Sandino. En 2023, Daniel Ortega compareció únicamente en 31 eventos públicos, incluyendo un viaje a Cuba. Dos de estos eventos, en que presidió el ritual de actos ceremoniales del poder, ocurrieron el mismo día, de manera que solo se le vio 28 días en todo el año. Y al iniciar el 2024, impuso un récord con su período más prolongado de ausencia de casi dos meses, mientras la vicepresidenta y vocera del régimen se hace más omnipresente con su monólogo oficial todos los días. Con independencia de cuál sea la causa de la separación de Ortega de sus funciones como gobernante, es obvio que ya comenzó la sucesión dinástica en el poder, como se evidencia además en la intervención y la barrida de la Corte Suprema de Justicia ejecutada el año pasado, donde aún está pendiente el nombramiento de 13 nuevos magistrados ya no leales a Ortega, sino únicamente leales a Rosario Murillo. El 21 de febrero, Ortega se jactó de haber despojado de su nacionalidad a 317 nicaragüenses por demandar elecciones libres, justicia y democracia, un acto ilegal e inconstitucional que ha sido condenado nacional e internacionalmente, porque además viola el convenio para prevenir la apatridia que suscribió el Estado de Nicaragua ante las Naciones Unidas. Ortega intentó justificar la apatridia leyendo un manifiesto del general Sandino de 1927, pero en realidad en quien se ha inspirado es en el dictador chileno Augusto Pinochet, uno de los pocos gobernantes latinoamericanos que en 1976 despojó de su nacionalidad a una decena de sus conciudadanos, entre ellos al ex canciller Orlando Letelier, que fue asesinado en Washington ese mismo año en un acto terrorista patrocinado por Pinochet. El dictador nicaragüense ha superado con creces al dictador chileno, al despojar no a 10 personas como Pinochet, sino a 317 en Nicaragua, quizás porque su afán de odio y venganza es incluso mayor y aún más irracional que el de la dictadura militar chilena. Pero además de despojar a los nicaragüenses de su nacionalidad, Ortega ha convertido a Nicaragua en un refugio de corruptos, al ofrecer protección y otorgar la ciudadanía nicaragüense a cambio del blanqueo de capitales, a expresidentes perseguidos y procesados por corrupción en sus países, como los salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, y ahora al otorgarle asilo político al expresidente Martinelli en Panamá, condenado por corrupción. ¿Cuánto cuesta una ciudadanía nicaragüense en el mercado de corrupción de Daniel Ortega? Pregúntenle a Mauricio Gelli, hijo del italiano Licio Gelli, el de la logia P2 y el Banco Ambrosiano, que hoy, nacionalizado nicaragüense, es el flamante embajador de Nicaragua en España. De manera que cuando Ortega se mofa de los 110 nicaragüenses que hemos recibido la ciudadanía española, lo que hace burlarse de sus propios partidarios al degradar aún más la institución presidencial, y al mismo tiempo enaltece el extraordinario gesto de solidaridad de España, que pone en evidencia la persecución política de su dictadura. Daniel Ortega también intenta justificar sus acciones represivas, presentándose él y su esposa como los herederos del general Sandino, máximo símbolo de la defensa de la soberanía nacional. Pero todo mundo sabe, incluyendo a los mismos sandinistas partidarios de Ortega, que con la Ley 840 del Canal Interoceánico, la Ley Ortega-Wang, que fue promulgada en 2013, Ortega hipotecó por 100 años la soberanía nacional al entregar el territorio nacional al empresario chino Wang Jing para la supuesta construcción del canal y para una decena de su proyecto en cualquier parte del territorio nacional. Y a pesar del fracaso y la estafa del proyecto canalero, esa ley aún sigue viva al día de hoy. Por eso cuando Ortega dice, ahora sí vamos a hacer el canal, aludiendo a su alianza con la República Popular China, significa más corrupción, significa la amenaza de un despojo masivo de propiedades y más tráfico de influencias. Y fue precisamente en otro aniversario del general Sandino, un 21 de febrero hace dos años, cuando Daniel Ortega mancilló el nombre del héroe nacional al invocar al Sandino antiintervencionista para justificar su apoyo a la invasión militar en Ucrania del dictador ruso Vladimir Putin. Y nuevamente, este 21 de febrero, Ortega compareció rodeado por el alto mando del ejército y la policía, que representan el pilar principal de su dictadura, que ahora compromete su respaldo al discurso de odio y venganza y a su mensaje de sumisión como un peón de los intereses de las potencias de Rusia y China en Centroamérica. Mientras tanto, los 20 generales del ejército, encabezados por el general Julio César Avilés, que se negaron a desarmar al ejército paramilitar de Ortega y que durante más de una década han representado el tapón institucional en el ejército que impide el ascenso de los oficiales en la carrera militar, ahora se debaten ante la incertidumbre de la sucesión dinástica. ¿Será reelegido el general Avilés por un cuarto período como jefe del ejército en 2025? ¿Cuál es el futuro de los otros 19 generales ante la eventual salida de Avilés? ¿Se declararán leales a Murillo o serán desplazados por los altos militares que serán nombrados por la sucesora del poder? Nadie puede predecir por ahora el desenlace de estas interrogantes, pero al someterse a la dictadura de Ortega bajo el liderazgo del general Avilés, el ejército de Nicaragua ya renunció a su mandato constitucional y también está hipotecando su futuro a la suerte de la sucesión dinástica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!